Se equivocó la paloma, se equivocaba, por ir al norte fue al sur, Creyó que el trigo era el agua, creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba, Que las estrellas rocío, que la calor la nevada, que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Gracias por ver el video.